Otras propuestas que tenían no le convencían. ¿Va a ir con Flor de la B más adelante? Que está trabajando. Quedó un poco deslizonado, me parece, con el teatro y con algunas propuestas de tele que finalmente no salieron. Hizo varios pilotos, Fede grabó varios pilotos y bueno, quedaron otros conductores para esos programas. Pero está pensando, está trabajando con Ricky Paschus en una serie sobre el mundo de la revista que quiere hacer una ficción puntualmente. Ah, está bueno eso. Que es una idea que tiene él hace mucho tiempo, me lo había contado en algún momento, está asociado con Paschus en eso y está armando un programa de viajes. Mirá. Viste que está yendo mucho a Mendoza y todo eso. ¿Con quién? Le pregunté. ¿Con quién? Esto es para otro enigmático. ¿Con quién? Bueno, decilo ya. Con Nacho Vialde. Mirá. Ah, está bueno. Nacho Vialde. Nacho Vialde, productor. De productor, tiene una productora, Nacho. Sí, sí. Está bueno un programa de viajes. No, y me decía eso, que después de lo que pasó con su mamá y la obra de teatro, prefiere de las propuestas que recibió, no le convenció ninguna. O sea, que tampoco le convence trabajar con Flor de la B. No. Eso me parece que es un invento del programa de Mazojo. ¿Es un invento de Flor? No, de Flor no, es un juego que habrán hecho. Igual es medio tarde. Quedó ahí como dudoso, no sé. Carmen dijo, se piensan que me molestan con estas pavadas. Es un proyecto para abrir mayo del año que viene recién, ya no era para el verano con Flor. Lo anuncian ahora. ¿Mayo, abril de qué año? ¿Del año? ¿Del próximo del 2022? Bueno, pero ellos lo vendieron como el reemplazo de Carmen. Ahora, claro. Pero para abril o mayo del año que viene. Ya no es un reemplazo, mi amor, sí para marzo, es otra cosa. O sea, que están vendiendo frutas. ¿También hacen enigmático? ¿Quién? No, 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 ella se paró y dio... Sí, sí, la vi de filar. Con todas las dos noticias, una era esa y la otra la conducción. A Laurita le pregunté por el evento y me dice, ayer conduje un show de juegos y música y estaba pautado que Fede suba a jugar uno de estos juegos. Que jugaron con la gente, me habla un poco del gaming y bueno, después ya nos derivamos en otras cosas que no puedo contar. Y nada, hay que estar todo bien. Y nada, hay que estar todo bien.